Tu gracia recibí, dulzura y luz, yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón, mi pecho se inflamó en el ardor. Con que tu gracia Señor mi dolor curó, ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. Dos mil años de error, veinte siglos de horror y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí. Tu gracia recibí. Tu gracia recibí. Tu gracia recibí. Têm tئje sac d'infor activa visleader. T«npio." Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.